Yo lo he titulado el impuestazo de Martín, porque lo que está pasando hoy en la ciudad de Córdoba es alevoso. Yo no lo veía hace bastante tiempo. Hay aumentos no solo en el inmobiliario, sino también en automotores. Y yo le he agregado un estudio que hemos hecho con todo mi equipo de lo que está pasando con las pymes, que el aumento ahí supera el 70%. El proyecto en concreto es pedirle al intendente Yarjor a través de un proyecto de ordenanza que haga una quita del 15% a los que ya han abonado este impuesto y a los que tienen la obligación hacia adelante. En el caso de que ya lo abonó, que eso se convierta en crédito fiscal, tiene hoy acceso el vecino común a pagar la cuota única cuando los salarios se han aumentado entre el 40 y el 45% y el impuesto supera el 70% y en algunos el 100 o el 120 en muchos sectores de la clase media cordobesa. Yarjora no solo que la segunda lectura del presupuesto aumentó el porcentaje, sino que le incorporó un fondo solidario que antes se utilizaba solo para los baldios. Bueno, ahora si usted en su domicilio le han incorporado un 10%, que viene ese fondo solidario, que no sabemos muy bien a dónde va, porque en los servicios no está, seguramente, que también ha incrementado de manera estrepitosa los impuestos y lo que estamos haciendo es recolectar todos los reclamos de los vecinos. Los invito a ir al Consejo Deliberante. Estamos comparando los cedulones entre el 2019 y el 2020. ¿A dónde debe dirigirse el vecino que haya recibido estos cedulones con tan alto porcentaje ahí en el Consejo Deliberante? Primero, yo tengo una plataforma digital que la hemos reactivado. En su momento lo hicimos con un formato de urna, que es dejaturreclamo.com. Y segundo, lo estamos recolectando en el primer piso, en la oficina mía, particularmente todos los cedulones, y junto con ellos hacer los reclamos correspondientes. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!